Ayer fuimos hacia el hospital a entregar equipamiento que se ha tramitado desde el Ministerio de Salud, desde el área de Administración Financiera, supervisado por la Ingeniería Biomédico a nivel visivo. Y bueno, estuvimos recorriendo el área de terapia intensiva de adultos, donde entregamos un monitor de presión intracaneana. Estuvimos recorriendo kinesiología con toda la gente de los servicios, entregando un ecógrafo para poder hacer ecografías en los desgarros mculares. Bueno, un equipamiento que va a realmente optimizar lo que ellos realizan en sus actividades diarias en el servicio. También estuvimos recorriendo el sector de cardiología con el doctor Lucas Corradi, el jefe de departamento de medicina del hospital, que recibió un holter para electrocardiografía continua y un equipo de mapeo de presión de tensión arterial diaria. Y además de ello, estuvimos recorriendo distintos sectores del hospital para ponernos al día de todas las cuestiones que hay en el hospital. ¿Lo que tiene que ver con este nuevo equipamiento ayudaría a un mejor diagnóstico en cuanto a los pacientes? Tal cual. Todos estos equipos son equipos que han sido solicitados desde los servicios, desde los jefes del servicio, para poder optimizar la atención de los pacientes. Y bueno, con mucha satisfacción hemos podido hacer estas compras y entregar a todos ellos. ¿Se piensa continuar trabajando en lo que tiene que ver con incorporación de nuevos elementos al hospital público? ¿Permanentemente? Hay una gran lista de equipos que están en trámite en este momento y vamos a continuar actualizando todo el equipamiento, que es uno de los problemas que hemos recibido en el sistema sanitario. ¿Y también se trabaja en Río Grande, en lo que tiene que ver también con incorporar nuevos elementos? Totalmente. La compra es tanto para Río Grande como para Ushuaia. Y todo lo que vino hoy le tocó a Ushuaia. Pero la semana pasada estuvimos entregando equipamientos en Río Grande y es a medida que van llegando nosotros vamos entregando y actualizando.